...activa a los violentos, porque estamos mucho más cómodos todos sin ellos en el fútbol, ¿no? Ahí están en el túnel de vestuario los jugadores de uno y otro conjunto, esperando que salten al terreno de juego para iniciar el dérbico, pero... Y tenemos un ambiente muy festivo, Carlos, ¿eh? Sí, la verdad es que suena francamente mucho, no sé si en los monitores tanto como en nuestras orejas, pero suena francamente mucho Están saltando al terreno de juego los dos equipos, Atlético de Madrid y Real Madrid, ahí están, con el himno de la Atlético de Madrid en el Vicente Calderón, los protagonistas de la noche, Ricardo Ahí están saludando ahora mismo desde el centro del terreno de juego, Sergio Ramos como capitán del Real Madrid Lo hace también saludando a Clos Gómez, ahora uno a uno a los jugadores del Club Rojiblanco, Gabi capitán del Atlético de Madrid Suena el himno del Atlético de Madrid, sale el Cholo Simien, estamos esperando a ver si va, ya ha ido, precisamente para saludar amistosamente a Carlos Ancherotti El técnico del conjunto blanco, ambiente festivo en el Vicente Calderón y casi, casi, como decíamos anteriormente, lleno en el feudo rojiblanco Los dos equipos en el terreno de juego y, como decíamos, efectivamente, un ambientazo espectacular, estruendoso El Vicente Calderón en esta noche en la que vuelve Fernando Torres a ser jugador del Atlético de Madrid Que, sin duda alguna, como decíamos, Michael, lo del estado de ánimo es importante en todos los deportes y también, como no, en el fútbol, ¿no? Pero yo pienso que si hay un club en el mundo que puede reanimar a Fernando Torres, pues es evidentemente esta Si Fernando no se reencuentra o no se encuentra a gusto aquí, no va a encontrarse a gusto en ningún lado Entonces yo pienso que es una época vital para Fernando porque está, digamos, en el otoño de su carrera Y yo pienso que esto es su último gran traspaso, digamos, su última gran aventura como futbolista profesional del élite, ¿no? Entonces yo pienso que esto, yo creo que a los dos le viene de fábula Le viene muy bien el tema de volver a recibirle al niño y al... Bueno, ya, señor Torres, es... Pues está en el lugar donde más quiere estar, ¿no? Bueno, estamos hablando de un Fernando Torres que tiene 30 años, evidentemente Es un veterano, pero no es ni mucho menos mayor para el fútbol, ¿no? No, por eso decía el otoño de su carrera en verlo invierno Infierno, ¿no? O invierno, por lo menos Invierno, invierno, el que hace de aquí Invierno, invierno Pero no en lo futbolístico como ven y como pueden escuchar a través de los micrófonos de ambiente de Canal Plus Aquí en el Estadio Vicente Calderón Hay un ambientazo tremendo para el partido El primer derbi entre Madrid y Atlético de Madrid de este año 2015 No se daban cuenta, iba a sacar el Real Madrid, se ha acercado a Gaby Y dice, oye, que en el sorteo nos tocaba a nosotros, lo han dicho a Claude Gómez Se intentaba hacer, bueno, el listillo, Gareth Bale junto a Karim Benzema Pero ha dicho a Gaby, no, no, nos toca sacar a nosotros, sacar al Atlético de Madrid Pues va a comenzar el partido con Fernando Torres Que no sé si casi de manera simbólica va a ser el primero que toque la pelota Junto a Gaby, el capitán rojiblanco actualmente Comienza el derbi, comienza los octavos de final de la Copa de Su Majestad del Rey Contundente Varane en ese primer balón aéreo que caía sobre la defensa madridista Falta que deja seguir el colegiado con los Gómez porque la sigue teniendo el Real Madrid de la ventaja La tiene ya el malagueño Isco buscando la entrada de Karim Benzema en un costado Atención que va con el Godín, córner favorable al Real Madrid Arranca el partido con el Real Madrid buscando el lateral del área rojiblanca Oblak coloca a sus jugadores en el área del Atlético de Madrid Y ya dispuesto a golpear la pelota para el Real Madrid, James Rodríguez Han subido como es habitual los dos centrales, ahí va el envío de James Oblak no sale, el remate, a Bocajarro la sacó Oblak el remate de Sergio Ramos Bueno, Oblak este ya habría tranquilizado sus nervios, digamos, ¿no? Ya han sido raro dos cosas, Michael, que no saliera a la frontal de Sonia Chica Y casi tan raro que pudiera atrapar un remate a Bocajarro o despejar un remate a Bocajarro de esas características Mira, Carlos, es que antes de esa parada a Oblak le habrían disparado seis veces Como cuartamento del Real Madrid y ha encajado cinco goles Atención al lanzamiento de James James preparado nuevamente para probar fortuna, esta vez al primer palo Bueno, prácticamente al mismo lugar Mete la pierna y Gaby, pero la devuelve a la zona de conflicto Intenta sacar la... Intentó bajar la pelota, dicen los jugadores del Atlético de Madrid Que con la mano vence mal, el árbitro no lo apreció Ahora sí consigue despejar en la frontal del área Le llega la pelota a Griezmann, que la manda demasiado larga Choca con Marcelo Saque de banda para el Atlético de Madrid Arranca el partido como no podía ser de otra manera Con vértigo y con intensidad entre los dos equipos Ha puesto ya la pelota en movimiento el Atlético de Madrid Por la mediación de Jesús Gámez Balón arriba buscando a Fernando Torres Que quiere llevarse la pelota, pero lo hace haciendo falta sobre Toni Kroos Por cierto, Carlos, qué bien llegó Sergio Ramos Según me han pasado unos años, cada día es mejor en esa faceta del juego Con el juego aéreo y atacando balones en el área contrario Ahora, habiendo llegado tan bien No hubiese venido un poco de menos a dirigirlo hacia un poste a otro Eso para lo siguiente que aprenderás Según tu teoría, ¿no, Michael? El balón es para Isco Juega la pelota y se va de Raúl García Le sale al paso Fernando Torres No llega Griezmann porque el balón va circulando por el costado Hasta llegar a Álvaro Arbeloa Que juega con Rafael Varane Varane toca para Toni Kroos Isco va a ser presionado Pero le hace falta a Mario Suárez Saca rápido el Real Madrid Ha puesto ya la pelota en movimiento el alemán El balón sobre el costado lo tiene el otro alemán Sami Khedira Juega el balón para Rafael Varane Entregó la pelota sobre Isco Y este juega sobre Marcelo Marcelo en corto para Benzema Costado sobre la línea Dice el asistente que es balón para el Real Madrid A pesar de que el Atlético de Madrid quería sacar de banda Ha sacado Marcelo Entrega la pelota atrás para Isco Isco juega sobre la posición de Sergio Ramos Que entrega sobre Toni Kroos Abre Kroos por delante de Griezmann Hacia la posición de Khedira Mete Bale por dentro Tocado la pelota Godín Al salto de cabeza a Khedira Que se hace fuerte Intenta bajar la Bale y lo consigue Atención que quiere abrir James El balón para Benzema en el pico del área Le se lee al paso Jesús Gámez Y consigue recuperar la pelota Raúl García lo intenta Marcelo que corta Entrega rápido el balón Para el malagueño Isco Que va buscando la diagonal Ha entregado la pelota para Marcelo Marcelo recorta Saca el balón atrás para el colombiano James que juega nuevamente con Marcelo La puede poner Marcelo Lo hace con el exterior de su pierna izquierda Tocando atrás Fuego para Rafael Varane Varane para Arbeloa Por delante de Antoine Griezmann Entrega para Sami Kedira El balón sobre el de Camas Juega Sergio para Marcelo Tira una diagonal Recula al Atlético de Madrid Se intenta elevar ahí Lucas El balón se va por la línea de fondo No lo ha tocado nadie Será saque de portería Para el Atlético de Madrid Empieza bien el Real Madrid Vemos ese remate de nuevo de Sergio Es que llega bien Llega Franco La pelea Primero con Godín Y posteriormente con Raúl García Que se quejaba de que se había apoyado en él Pero parece que está ya arriba Sergio Ramos cuando Intenta pelear con él Raúl García Pelota de Godín Largo arriba Fuera de juego Controla la pelota Torres Pero Esa acción de la Atlética de Madrid Estaba anulada por fuera De juego de Fernando Torres Que parece efectivamente Ligeramente adelantado Por lo menos en esta toma Teniendo en cuenta la Posición de Sergio Ramos Que es En esta ocasión El último hombre de defensa del Real Madrid Marcelo entrega mal Peor lo hace Raúl García Cross Para Sergio Ramos Presiona ligeramente Gaby Pelota para Keylor Navas Ahí presionado por Fernando Torres La sacó hacia la banda Donde viene Varane Varane que juega largo arriba Cabeza contundente Lucas Se va el balón por la línea de banda Sacará El Real Madrid La pelota para El equipo de Carlo Ancelotti Balón a la banda De Toni Kroos Isco haciendo ahora de extremo Recordando viejos tiempos Por ese lado Metió la pierna Gaby Se fue el balón Saque de banda Para el Real Madrid Atrás El balón para Marcelo Marcelo que entrega La pelota sobre Toni Kroos El hombre que marca El tiempo en el Real Madrid Abre la pelota Para Arbeloa Llega por dentro Sammy Kedira Choca ahí Con tres hombres Del Atlético y de Madrid Protege la pelota El Atlético Lo hace El joven Lucas Saque de banda Para El equipo rojo y blanco Creo que Ricardo Que si no me No recuerdo mal Debutó con el Hospitalet ¿No? En el anterior Contra el Hospitalet En la anterior Eliminatoria Copera ¿Verdad? Creo que había jugado Algún partido antes También Bueno pues Si no recuerdo mal Como central Había jugado Algún otro Otro encuentro Pero sí Partido importante Entero Completo Como titular Así que fue ese partido Frente al Hospitalet Correcto Ahí está jugando La pelota Hacia atrás Pasa Isco Toca Isco Para Su defensa Sergio Ramos Buscando la diagonal En la espalda Precisamente de Lucas Baja la pelota James Tiene el apoyo Por detrás De Arbeloa Arbeloa que va a doblar James que hace Da finta Consigue el hueco Para pasar Hacia el otro costado Donde encuentra Marcelo Le sale al paso Raúl García También Gabi Retrasa la pelota Sobre Isco Reinicia el Madrid Muy bien el Real Madrid Cabos Está muy cómodo Está circulando El balón Con tranquilidad Con cierta velocidad Es que De dentro De Madrid Ni lo huele Con la pelota Marcelo Ha tocado Raúl García Juega hacia atrás La pelota Gabi Gabi entrega Para Mario Suárez Que juega el balón Sobre Hernando Torres Quiso tocar de primera Sobre la salida De Griezmann Cerró bien al Real Madrid El balón nuevamente Para El equipo blanco Que juega atrás A punto de resbalarse Ahí Sergio Ramos Se recuperó Y tocó sobre Marcelo Que le devuelve la pelota Le va a presionar ya Hernando Torres Ha tocado de cabeza Para llevársela Raúl García Intenta la banda Gámez Ha chocado con Marcelo Marcelo que toca rápido Por delante de Raúl García Para Toni Kroos Toni Kroos Que abre el juego La deja pasar Quedira La tiene Arbeloa Arbeloa Que encara ya Sobre la posición de Saúl Ahí encuentra la banda Nuevamente En el costado El Real Madrid Inicia Xavi Quedira Retrasa la pelota Hacia el otro lado Para Ramos Con Isco Isco para Marcelo Ha cruzado todo el campo Benzema Toca la pelota Marcelo Hacia Kroos Apertura de Kroos Hacia James No le pegó nada bien ahora Pero rectificó James Ese Arbeloa El que entrega la pelota Sobre Barán Barán por dentro Para Bale Que está jugando Muchas veces En la posición Casi casi delantero centro En mucho rato Por esa posición Ahí está Gareth Bale Tocando el balón Para Toni Kroos Toni Kroos para Benzema La deja para Gareth Bale La pared Llega de cabeza Nuevamente Benzema Bale la abre Algo larga Quiere llegar Isco Le ha ido Ya hizo un pequeño milagro Michael Llegando a ese balón Sí Pero Atletico Madrid Carlos Necesita urgentemente Una posición Largo Si es posible Pero una posición Que consiste En al menos 6-7 pases Con contados ¿No? Va a sacar de banda Al Atlético de Madrid Hacia la cabeza De Raúl García Que peina Para la de Torres La baja Fernando Torres Lo hace francamente bien Entrega la pelota Para Saúl Se despliega Por la banda Lucas Viene como una bala Al chaval Lucas Hernández Que va a encarar Sobre Arbeloa Va por dentro Tira la diagonal Ahí intenta irse Del segundo Que no puede Se la robó Sammy Kedira Kedira atrás Kroos Kroos para Arbeloa Arbeloa presionado Por Griezmann Entregó finalmente Para Varane Cuando amagaba Jugar sobre Keylor Navas Pero vio perfectamente Arbeloa por ahí A Fernando Torres Y rectificó Marcelo que le busca La espalda A Gámez Ha cortado el balón Jiménez Entrega la pelota de cabeza Para Raúl García Se frena Raúl García Busca compañía Por detrás En Gámez Gámez al medio Para iniciar Desde la posición De Gámez Gámez tiene a la derecha A Mario Suárez Y arriba Saúl Viene a pedir Lango Griezmann Fuera de juego En el desmarque De Fernando Torres El público Como que se enfada Con la decisión De en línea Pero yo de toda la impresión Como ven Que era clarísima Sí, bastante Fuera de juego Es que Mira Si yo fuese El Cholo Simeone Ahora Daría a mi equipo Porque Olvídete De atacar Intentar marca Primero A ver si Hacemos una posición A ver si mantenemos El esférico Un rato Está jugando El Real Madrid Nuevamente Por la banda derecha Intentando desplegarse Ahora por la izquierda Sergio Ramos Recibe Con Isco En un costado También Marcelo Y Benzema Se le echó La controló Larga Benzema La robó Raúl García Gaby Pelea Benzema Para recuperarla Griezmann La juega atrás Sobre Jiménez Jiménez Toca para Mario Suárez Mario Suárez Para Raúl García García Amaga con jugar Largo arriba Tiene en corto A Gaby Vuelve a apoyarse En Jiménez Gargó demasiado Jiménez Ahí Vinía calma Griezmann Mala idea Posesión Posesión Y ahí Ir Construyendo su juego Desde los cimientos Posesión Posesión Todo lo tocamos Ya Ganamos en ambición Y vamos un poco más Pero tiene que empezar Con posesión Y no lo tiene Real Madrid Hace lo que quiere Ahí está jugando Nuevamente Sergio Ramos Que ha conseguido Enviar la pelota Hacia la banda derecha De Álvaro Arbeloa Tocó el balón Hacia atrás Para Sami Khedira Este juega Con Rafael Varane Tiene por delante A Toni Kroos Pasa por delante De él Ya se mete En el círculo central La pegó demasiado larga Imposible para Karim Benzema Gana de banda Gámez A la altura prácticamente Del banquillo Donde no para quieto El Cholo Simeone Raúl García Que la peina Atención Que efectivamente Levanta la bandera En línea Porque cuando Iba por la pelota Sergio Ramos Tropezó con Fernando Torres Y el colegiado Ha entendido Que era falta Ahí está Tancadilla Queriendo Sin querer De Fernando Torres Pero que derriba Sergio Ramos Y en línea Pegado a la jugada Señala Balón para el Real Madrid Con la pelota Los blancos Con Arbeloa Doblando por el costado Arbeloa Que intenta jugar Para Gareth Bale Aparece James La toca por delante De Gritman Juega la pelota Sammy Y que dira Abre Ramos Balón para Isco Caño incluido A Gámez Falta favorable Al Real Madrid Excompañeros Gámez Y Isco Además desde la posición Casi casi de Veterano Y Y Y Y buen Y líder del vestuario Del Málaga Jesús Gámez Y Joven Promesa Isco Unos tiempos Remontos Ya para Isco Que le han pasado Tantas cosas En tiempo En poco tiempo Desde su llegada De Valencia Al Málaga Su encumbramiento Incluso en Champions Y después su fichaje Por el Real Madrid Ahí va el lanzamiento De James Valorado al punto De penalti Con peligro El Fuera de fuego Le anulan el tanto A Gareth Bale Ha sacado rápido Atención En el Atlético De Madrid Buscando sorprender Con Gritman Velot Gritman y Marcelo Ahora le contamos Lo del fuera de juego Entrega la pelota Para Gámez Gámez que se frena La devuelve para Gritman Gritman va a buscar El disparo Corne Bueno El Atlético De Madrid Está vivo Quiero decir en el concepto Ahí vemos en fuera de juego Efectivamente lo era de Gareth Bale Digo vivo en el concepto Que el Cholo Simeone Quiere que su equipo esté vivo Me refiero a que Se produce el gol Y sobre la celebración del Real Madrid Saca un contragolpe Simplemente de pillos De estar atentos Sí, sí, sí Atención a Gaby Que va a sacar de esquina A poner un poquito de paz En Klos Gómez Ahora, es que Fuera de juego, de acuerdo Pero es un buen remate Sí, sí Es un buen remate de Bale Y un extraordinario centro Marbeloa y Ferrando Torres Ahí cerquita Les ha llamado la atención A Klos Gómez Ahí va el lanzamiento de Gaby Ha pitado falta Favorable al Atlético Al Real Madrid El colegiado Antes de que se produjera El remate Pitó falta El colegiado Y que entre Raúl García Y que diera A los que estaban peleando A los que estaban luchando En esa posición Finalmente pitó la falta De Raúl García Bueno, ese manotazo Y luego se encaraba Desde la distancia Sammy Quedira Al alemán Con Raúl García Perea de Toros Espero que no sean Demasiado beligerantes Que vuelvan un poquito El Barán Se han cumplido ya 14 minutos De esta primera mitad Con 0-0 en el marcador El balón para Que lo corte Jiménez Ha bajado la pelota ya El Atlético de Madrid Intenta salir Mario Suárez Raúl García Recibe falta Por parte de Isco Bueno, ahí el pique Fundamentalmente Entre Raúl García Y Benzema Perdón, Benzema Y Sammy Quedira Que termina con el alemán Por el suelo Pelota para Gabi Gabi en la banda Con Gámez Gámez por dentro La caza Raúl García Se la esconde a Toni Kroos En cara sobre Marcelo Intenta un autopase Sacó la pelota Marcelo Saque lateral Para el Atlético de Madrid Se desmarca Fernando Torres Que viene en corto A recibir Tiene un problema Y Gámez La verdad A su compañero Y del colegiado Que fue Kroos El que tocó la pelota Y no Torres Gabi con el balón Retrasa Ante la presión madridista Juega Jiménez Hacia la banda Con el pecho Se la lleva Gámez Viene de cara Ahí va Fernando Torres El rechace de Marcelo Queda en la frontal La engancha Saúl La devuelve a la banda Para Fernando Torres Torres que intenta Meterse en el área Ahí entre tres Quiere progresar El rechace nuevamente Para el Atlético de Madrid Saúl no lo consigue Mete la pierna a Gabi Se la lleva el capitán La juega Mario Suárez Entrega la banda Para Antoine Griezmann Prepara el centro Griezmann Le pegó Arbeloa Y es saque de banda A unos 5 o 6 metros Del banderín de córner Cuando vemos nuevamente repetido El gol anulado Al Real Madrid Correctamente anulado Por lo que vemos en las imágenes Posición incorrecta De Gareth Bale El Atlético a la carga En la frontal del área Gabi Ahora un rechazado Que le cae a Isco Y Isco juega sobre Marcelo La juega Marcelo Para la banda Y ventaja para Jiménez Que dudó Y la echó fuera al final Dudó si controlarla O despejarla Y al final se le fue Este es el contragolpe Que culminó Con el disparo de Griezmann Y que sacó a córner Keylor Navas Sergio Ramos Sacando la pelota Con Tony Kroos Abre hacia la banda derecha Ahí encuentra Arbeloa Arbeloa Por delante de Saúl Juega la pelota Sobre James Llega el balón Navarán Presiona la Atlética de Madrid Lo hace Fernando Torres Ahora sobre Sergio Ramos Retrasa el balón Hacia Keylor Navas Contundente el tico Pegándola duro Arriba para Gareth Bale Que venía De posición incorrecta Perfectamente señalada La posición incorrecta Del galés Cuando está jugando Nuevamente la Atlética de Madrid Círculo central Mario Suárez Intenta meter dentro Ha despejado la pelota Baral Le calla Gaby Y Gaby la juega ya Para Godín Juega largo Godín en la esquina No termina de verlo Gámez Y el saque de portería Con cara de puerta Keylor Navas Golpea la pelota Keylor Navas Al salto de cabeza No llega Raúl Tampoco Isco Largo envío de Jesús Gámez Por delante de Gareth Bale Ventaja para Sergio Ramos Que la baja de cabeza Perfecta para Marcelo Le presiona Raúl García Apertura hacia el otro costado Donde está Arbeloa Tiene espacio Arbeloa Para jugar Y a Gámez En la línea Prácticamente divisoria Toca por dentro Para Sami Que dirá Este juega con el colombiano Gámez A pierna cambiada Buscando a Gareth Bale Que valor le ha puesto Bale que controla La pelota perfecta Se le echó encima Jiménez Tocaron atrás para Oblak Oblak que despeja Ante la llegada Casi feroz del galés Saque de banda Nuevamente el Real Madrid Iniciando desde atrás Con Varane Que cambia el juego Hacia la posición de Marcelo Esa pelota lleva mucho aire Marcelo hace una Virguería auténtica Para tocarla Sobre Toni Kroos Kroos tiene por delante Ya a Mario Suárez Ha jugado Hacia James Le botó mal La consigue controlar Ahí está nuevamente James Abriendo James El balón para Marcelo Marcelo que la mata Sobre la línea Con el pecho La duerme Y la entrega ya Para Isco Y esco que vuelve a cambiar Hacia la derecha Donde encuentra A Rafael Varane Por detrás de Sami Quedira llega esa pelota Arbeloa Arbeloa tiene por dentro El pico del área Abel decide jugar con James Ha tocado atrás Para Quedira Quedira para Varane Que se incorpora A la línea de medios Mete el balón para Benzema Anticipa Jiménez El balón en las salidas Para Marcelo Marcelo para Benzema Viene con el Jiménez Saque de Esquina creo Si eso está indicando El asistente Del lado contrario Clos Gómez En la firma Saque de esquina Va James Ahí está la Porfía final Efectivamente ya estaba fuera El envío de Jiménez Cuando va a golpear la pelota James Rodríguez Oblak le da un par de metros más Ahora Atención al balón en el área Llega para sacarla Griezmann Griezmann que se la quitó de encima Curioso lo de Oblak Antes de que saque a James Se va cuatro metros hacia adelante Como para tener ese espacio Y evitar el centro que antes le remató Sergio Ramos Y en vez de ir a la pelota Regresa Regresa a la línea de gol Ahora Estamos viendo en los tiempos modernos del fútbol Carlos que cuando se defiende Un saque de esquina Bajan todos Y eso a mí no me gusta Porque luego no tienes réplica Hemos visto a Griezmann Mandar un balón Ahí ya hay una réplica de Griezmann Que le va a ganar la partida A Varane Se va en el mano a mano Ahí va el disparo Varane Le gana en velocidad Y consigue rehacer su error Tremenda la velocidad de Varane La entrada es fantástica Arriesgado de lo lindo Primero un graso Grave error de Rafael Varane Y posteriormente Rafael Varane Que se va como una bala Y se va para evitar este remate De Antoine Griezmann Esta es una entrada fantástica Hombre, mete la pata primero Pero esa entrada Es medida a la perfección Cualquier error es penalti Penalti y posible expulsión Probablemente Bueno, pues todo terminó en nada Para el Real Madrid Nada para el Atlético de Madrid Susto, solo un susto Pelota que pelea Isco Saque de banda para el Atlético de Madrid Juega Griezmann Toca atrás Viene Gaby Gaby para Jesús Gamed Despresionaron a Gaby Le robó la cartera a Toni Kroos Ahora aparece la ayuda En defensa de Mario Suárez Nuevamente el Atlético a la recontra Con Griezmann Que se va en velocidad Perseguido por Isco Terminó perdiendo la pelota Sergio Ramos la saca Le da mucho vuelo Aparece James Que anticipa bien Antes de que llegara la pelota Lucas Con la pelota al colombiano Para jugar sobre Álvaro Arbeloa Toca sobre Kedira Sami Kedira 22 minutos de El partido Estamos a punto de llegar al Ecuador De la primera mitad Con 0-0 En un partido que en realidad son 180 minutos Eliminatoria coopera De octavos de final Primer derbi de la temporada Entre Madrid y Atlético No se ha hecho esperar mucho Ha robado la pelota Fernando Torres Atención a Torres Que se quiere en velocidad Dice el colegiado Que Balón Balón será el que dio Torres Digo yo Porque no creo que lo enviara para allá No sé si haya entrada o no Pero me ha hecho Pero se iba Se iba A mí me ha parecido falta Bueno pues el colegiado Entendió Que era Marcelo El que había tocado la pelota Y el pulio Lo se le echa encima Clos Gómez Pelota para el Real Madrid Arbeloa Tocando sobre la banda James Que busca en la frontal Ventemar Que la mata Intentan autopase Lo pudo con Jiménez Y con Godín La saca Godín La tiene Gaby Se le quedó atrás A Saúl La pelota Llega Marcelo Marcelo Que busca En caño incluido A Jesús Gámez El balón para Isco Cae ante Jiménez Ahora el colegiado Dice que tampoco hay falta De Jiménez a Isco Y me parece que va a molestar Si no algo más A Chelo Siménez Porque estaba reclamando Mano en el inicio De la jugada Lo estaba haciendo De manera muy demente Le está molestando Le está diciendo Que no quiere ni una protesta más Clos Gómez Que la siguiente Se marcha a la calle Y ahí está mostrando Su autoridad El colegiado Ahí hemos visto Efectivamente Lo que reclamaba el público Pero la verdad Es que todo lo que parece Es un accidente Para Arbeloa Le pega a Saúl Y de rechace Le llega Arbeloa En la última jugada Hay falta El árbitro No tiene las agallas A pitarlo Ahí lo vemos repetido Una vez más Yo creo que Después de darle el balón A Saúl Que además No espera que eso salga De esa manera La pelota le cae O le toca en la mano Claramente a Arbeloa Pero no creo que Con voluntariedad alguna Las aguas vuelven a su cauce El fútbol Y la pelota en el suelo Pelota para Gámez Gámez para Mario Busca el envío Mario Puede ser peligrosa Llegado con lo justo Para tocar Lucas Perdón Saúl Pero No pudo llegar A un segundo remate El Atlético de Madrid Mario Suárez Golpea claramente A James Falta Contra El Real Madrid Lo queja a James De la patada De la patada Ha sido Como van a ver Dura Muy lejos de la pelota Mario Suárez El colegiado Señaló la falta Cometida contra James El árbitro Está a punto Ahora mismo De perder ese partido Perder el control De ese partido Quiero decir Por eso digo Que ojalá Que el fútbol vuelva Porque si no Me da la impresión De que eso puede pasar Y eso no sería Ni mucho menos bueno Para el fútbol Balón para Hay pique Hay pique El Real Madrid Ahí está Con la pelota varán Sergio Ramos Le va a presionar Fernando Torres Apertura hacia la banda Intenta Pero no consigue Llegar el balón A el Real Madrid Ahora saca Arbeloa Desplazando la pelota Claramente Para buscar un poquito De tiempo Eso enfada más Todavía al Calderón Y esperemos que Clos Gómez Encuentra Encuentra la pausa Para volver a gobernar El partido Saque de banda Para el Atlético De Madrid Lo hace Buscando atrás Cambio de orientación Buscando a Raúl Que no va a llegar Esa pelota Se pierde Por la línea de fondo Saque de portería Ahora si traes Un amigo a Canal Plus Te llevas un 25% De descuento Durante cuatro meses Y para él Por venir de tu parte Todo el fútbol A un precio inigualable Llama ya al 9-0-2-25-55-51 Cuentra en Amigos Plus Punto es Va a sacar de portería El Real Madrid Acó potente Keylor Navas Hacia campo del Atlético Se anticipa Lucas Se la deja un poquito atrás La recupera el Madrid Que dira Juega Arbeloa Consiguió jugar hacia arriba Atención ese balón Que lleva a peligro La tiene Isco Isco abriendo para Benzema Benzema que busca El centro Acortado Gámez Gámez que entrega La pelota para Raúl García Raúl García Que quiere salir con rapidez Gaby toca nuevamente Para Gámez Gámez que hace un autopase precioso Entrega el balón Para Griezmann La entrada de Marcelo Va a ser la primera Cartulina amarilla del partido Si ahí va rápidamente Sergio Ramos A protestar Para que no le muestre Esa cartulina Pero la va a ver Marcelo Por esa falta clara Sobre Jesús Gámez Gámez diciendo Que también le habían dado A él una patada En la jugada anterior En la rodilla Que no había mostrado La cartulina Pero lo tiene claro Clor Gómez Primera cartulina amarilla Del partido En esta ocasión Para Marcelo Fernando Torres Hablando también Con el asistente Diciéndole algo Que esté muy pendiente De determinadas jugadas El Cholo Simón aprovecha Para dar instrucciones Indicaciones Está en esa falta Va a poner en juego El balón El Atlético de Madrid Cartulina amarilla Para Marcelo Primero del partido Estamos en el 27 De encuentro Va a golpear La pelota Jiménez Hacia el Pico del área Donde está Raúl Ha tocado de cabeza A Marcelo Cross la juega atrás Para Sergio Sergio que Tiene que despejar Ante la presencia De Torres Balón para Godín Godín para Raúl García Creo que viene efectivamente De fuera de juego Fernando Torres Sí, pero Atlético de Madrid Está Tiene pie En ese partido No lo tenía En los primeros 15 minutos Estuvo quedando Segundo en todo No estaba haciendo El balón circular No estaba siendo Capaz de robar Balón Pero desde que El partido Se ha convertido En algo bronco Digamos Atlético de Madrid Pues está ganando Enteros Digamos Fue que la pelota Sergio Ramos Ahora no se entiende Con Marcelo Vaya enfado De Carlo Ancelotti Tremendo El enfado De Carlo Ancelotti No sé si con Sergio Ramos O con Marcelo Por perder ese balón Con los dos Por si acaso Por no entenderse Pero enfado El tremendo El del italiano La pelota Para el Real Madrid Sergio Ramos Jugando con Cross Ahí le va a presionar Atención a Gámez Le hace falta Recupera De esa manera El control El Real Madrid Que juega hacia el otro costado Tocado a la pelota James La tiene Álvaro Arbeloa Arbeloa jugando En cortito Con el colombiano Atrás El balón para Rafael Barán Sergio Ramos Este con Isco Isco presionado por Raúl García Le acepta el envite Le recorta También lo hace Marcelo No van a poder ahora Con a Jiménez Pero despeja mal La tiene Marcelo La espalda de Jiménez Tocó de cabeza Dividida Aparece Mario Vuelve a quedar dividida Se la lleva James Dice el colegiado Que ahí no ha pasado nada En la caída del colombiano Ahí va con la pelota Godín Godín entrega para Gabi Gabi Para Raúl Raúl la deja picada Ahí la pisa Sobre Torres El centro buscando La entrada Nada menos que de Godín Pero Aguantó Sergio Ramos Con la pelota Cross Juega Cross Para Kedira Abre Kedira Sobre la banda Aparece Bale Bale que va en velocidad Primero de Saúl Aparece también Lucas Cerrando Consigue sacar el centro Pero Sin encontrar a Campo Y el saque de portería Para El Atlético de Madrid Está moviendo la caída De James Y yo creo que hay Falta La pierna Derecha Ahí en el último momento Le barre a A James El colegiado no apriza Lo mismo Y dijo que siguiera el juego Ha jugado largo El envío Oblak Mario Suárez confiaba Mucho en el árbitro Balón para El Real Madrid Falta favorable A los blancos La tiene Isco Choca con Jesús Gámez Aparece Toni Kroos Abre el rápido Marcelo para Sergio Ramos Que se mete en el En la línea de creación Para jugar con Quedira Quedira James James Bale Bale La banda Arbeloa Arbeloa atrás Saúl emparejado Con Gareth Bale Velocísimo Gareth Bale La perdió finalmente La lleva Mario Suárez Intenta salir Torres Le metió la mano Quedira En la cara Y cartulina amarilla Para Sammy Quedira Lo ha visto Muy claro El colegiado Y esto ha sido Considerado como Cartulina amarilla Para Sammy Quedira Dos de momento En el partido Las dos Las ha visto El Real Madrid Marcelo Y ahora Sammy Que dirán Estos Marcelo Saque de banda Para el Atlético De Madrid Saca rápido Hacia la posición De Gami Tiene espacio Para ponerla La devuelve Para Gamed Gamed buscando La espalda De Marcelo No la encuentra Marcelo Que despeja Busca arriba Largo Se le va El balón Por la línea Lateral Sacará nuevamente El equipo Colchonero Lo va a hacer Desde la banda Jesús Gamed A la altura Del banquillo Del Real Madrid Buscando la incorporación Ahí de Saúl Protege Simplemente Sergio Saque de portería Sergio Ramos Protegió Saque de puerta Para el Madrid Partido tenso De momento Pero Sin decantarse Hacia ningún lado Emboscada Ante que dira Que el punto Estuvo de costarle Un problema Queja Ancelotti Con toda La razón Del mundo Del balón Que le puso Keylor Navas A Sammy Quedira Porque claro Un balón De espaldas Y lento Da la oportunidad Al Atlético de Madrid De buscar Ese tipo De emboscadas Y achicarle espacio Balón Para Sergio Ramos Sergio Ramos Con la pelota Delante Delante de él Fernando Torres Tocó el balón Para Rafael Barán Abre el balón Para Arbeloa Arbeloa Que juega largo Por la banda Intenta llegar Y lo consigue Lucas Que da esa pelota Para el Atlético de Madrid La tiene Fernando Torres Tira un pase en caño Que no sale Cross a punto de robar Aparece sin embargo Para llevársela Mario Suárez Que pelea El balón rechazado Llega finalmente Al Atlético de Madrid Saúl que encara Ante Arbeloa Llega a la línea De fondo Busca el pase Puede ser bueno El rechace Para Raúl Le pega Raúl García Marcelo Evitando que esa pelota llegue Que cosa más rara Acaba de hacer Sergio Ramos Estaba esperando Que llegara Keylor Keylor no llegaba Y al final No despeja a él Y termina Siendo saque de esquina Pero ese Ese iba Si Marcelo no lo para Esto iba Ahí vemos Lo que les ha pasado A Sergio Ramos Y a Keylor Nada más En esa jugada Tan a Curiosa Y efectivamente Si Marcelo no la toca Difícil hubiera tenido Que ir los nabos Para llegar a ese Zambombazo Que había Buscado Raúl García 33 de partido El centro de Gámez Primer palo Se eleva La defensa del Real Madrid En concreto Gareth Bale Atención al balón Para Benzema Una buena Cobertura defensiva Antoine Griezmann Y recuperó la pelota Para el Atlético de Madrid Gerrano ver dos delanteros Rubios ¿No? No dice más Juega largo Balón arriba Black Baja la pelota Raúl García Lo intenta para Gámez Se le escapa el balón Másito largo El envío de Raúl García Saque de banda Madrid empezó el partido Claramente dominando El Atlético de Madrid Poquito a poco Se ha metido en él Y ahora mismo Probablemente Michael Está en sus mejores minutos 34 de partido Con Álvaro Arbeloa Para Gareth Bale Me queja el Real Madrid De que empujaron A Gareth Bale Lucas En línea Dios saque de banda Para el Madrid Pero me da que el árbol Ha señalado Donde ha señalado La falta El colegiado Clos Gómez Y James Preparado para golpear Mira que era una rareza De hace 20 años Juegar a pierna cambiada Y lo común que es ahora Casi la rareza Es lo contrario Juegar por la banda natural Atención a James Golpea el balón James Que queda cortito Despejó la pelota Mario Suárez Y el saque de banda Va a sacar a Álvaro Arbeloa Lo hace atrás Para Rafael Barán Tiene todo el espacio Del mundo para pensar Barán El balón para Sergio Ramos Círculo central Entregando la pelota Para Isco La deja correr Benzema mete el cuerpo Se la lleva Aguanta la primera entrada De Raúl García Controla la pelota Para jugarla Sobre Sammy Kedira A la banda Para Gareth Bale Viene como una bala A ver Arbeloa Atención a Kedira Primer palo Kedira arriba Llegaba como un tren Sammy Kedira Como le gusta En su selección Pero esta vez El remate de Kedira Se fue bastante desviado Por encima De la portería De Black Llegó un poco Antes de tiempo Si se tiene que frenar Y dar un paso Atrás Pero llegaba suelto Sammy Kedira Sacó Black Salto de cabeza Isco con Raúl García Saque de banda Para el Atlético de Madrid Baja la pelota Gámez Cross se hace con ella La pisa Intenta irse de Gámez No lo consigue Gámez Gáez Falta de Bale Lleva por detrás El Gáez Se lleva por delante Gámez Falta claro Falta para el Atlético de Madrid A la olla Y ahí va Efectivamente ha subido Godín Y ese síntoma Casi inequívoco Con Raúl Con Jiménez Perdón Con María Jiménez De que la pelota va Ahí al punto de penalti Ahí vuela ese balón Al salto de cabeza Godín La tocó Todavía dentro del campo Pero ha pitado falta El colegiado Se lamenta Diego Godín Sonrisa de manera herónica Dice que no llegó a tocar A Sergio Ramos Y a Arbeloa El colegiado dice Que se apoyó en la espalda Del capitán del Real Madrid Falta para el conjunto blanco Bueno yo no veo mucha falta Ahí Lo que yo veo Es mucha acción De Ramos Muy poco falta No olvidemos que El contacto se permite Pero yo no vi Desplazamiento En ningún caso Ha sacado la pelota ya Keylor Navas Tocó ligeramente Bale El balón le cae a Kroos Intenta llegar Y lo hace Raúl García No va a llegar Griezmann Hay ventaja para Sergio Ramos Aguantó bien Marcelo Ante La presión de Raúl García Y el saque de banda Saca Marcelo Lo hace hacia atrás Entregó para Sergio Ramos Atrás sobre la posición De Keylor Navas Te puedes imaginar Compartiendo un piso Con Donnie Enris Y Marcelo Los hiperactivos que son Balón a la banda La pelota para Arbeló Arbeló va por dentro Viene James Consiguió controlar La Isco Benzema Que aparece Zona de disparo Le pega Oblak Y además Blocando la pelota Que tampoco se suele ver mucho Bien Oblak En el disparo Benzema Que se hizo el hueco Sacó Un disparo peligroso Atajó el guardameta Aquí de Oblak No llega Raúl García Tampoco Isco Es saque de banda Favorable Al Real Madrid Saca rápido Marcelo Entregó para Sergio Ramos Largo envío Hacia la zona de Bale Con Jiménez Que despeja Kroos Que intenta bajarla Gabi Que la recupera Para el Atlético de Madrid La juega para Griezmann Devuelve Gabi a la banda Viene con la pelota Gámez Todo el Madrid ya defendiendo Gabi en la frontal Que dira que despeja Atención a Benzema La mata Benzema Bien para Kroos Que no está fino Kroos Saúl Tampoco está fino Saúl Se enfada el público Del Calderón con él Con la pelota James Recortando Se va de Saúl Entrega para Arbeloa Reinicia el ataque Más tranquilo Real Madrid Juega el balón Hacia Marcelo Marcelo Para el malagueño Viene Isco Que encara sobre Raúl García Se le va en velocidad Apura ahí ante Gabi Entrega la pelota La banda para Gareth Bale Los hombres le cierran Intento en caño Saque de banda Para el Real Madrid Prepara ya Gareth Bale Para sacar rápidamente Sobre la posición De Marcelo Amaga Marcelo Busca si había Suficiente quorum Para un centro No lo encuentra Entrega la pelota Hacia la banda El balón es de Arbeloa Rafael Varane Sergio Ramos Tony Kroos En la banda En el pico del área Espera Arbeloa Toca atrás para James Ahí tiene James Incluso posibilidad de disparo Con centrito Hacia la banda derecha Aparecía Marcelo Venía picada Tocó la pelota En Gareth Marcelo de nuevo la carga Saca atrás para Sergio Ramos Sergio que busca el pase diagonal Hacia la esquina del área Donde está Arbeloa Arbeloa de cabeza para James James sin cara sobre Saúl Atención a Isco Muy suelto Quería un pase por dentro Consiguió rechazar mínimamente Mario Suárez Pelota que vuelve al Madrid Rafael Varane El Madrid vuelve a crecer Arbeloa con la pelota Entregando el balón Ahí Isco En el pico del área Se va a la línea de fondo Busca un pase Es peligroso Segundo palo La echó a córner Jesús Gámez Este arranque de temporada En Canal Plus Tenemos tanto fútbol Como seas capaz de ver En enero La vuelta del derbi Madrileño Los cuartos de final de Copa Y en la liga El Barça Atlético de Madrid En febrero y marzo Octavos de final De la Champions League Las semifinales De la Copa del Rey Y la vuelta del derbi Del clásico en la liga Saca de esquina James Balón al primer palo Despejó la pelota El Atlético de Madrid Prolonga En la medialuna del área Gabi Intenta presionar por ahí Griezmann Ha jugado largo Arbeloa Devolviendo la acción De James Corta Jesús Gámez Entrega para Raúl García Devuelve para el lateral Ya se afana En ir por la banda Fernando Torres Se va a medir con Marcelo Más rápido en principio Marcelo Fernando Torres que aguanta Tira un caño No le sale Pelea Marcelo Se la va a llevar Cae Falta de El niño Torres Ahí está la acción Parece que al final Es que Hay más al principio Que al final Sí, sí Al final de la acción Se fue al suelo Marcelo Señaló falta En línea Pegada la jugada Evidentemente 41 Y medio de partido Con la pelota Isco Que se ha ido Hacia la banda derecha Cruza Godín Ante Benzema Entrega Oblak Nuevamente Para Diego Godín Godín Que saca la pelota Por la banda Busca arriba Peina de cabeza Saúl Balón para Fernando Torres Fernando Torres Varán Saque de banda Para El Atlético de Madrid Se ha pitado Falta de Varán En cualquier caso El balón Y la posición Pertenecerá Al equipo del Cholo Simeone Sí, creo que finalmente Clos Gómez señaló La falta de Rafael Varán Sobre Fernando Torres Pelota en juego Ahí señaló falta De Rafael Varán Está jugando Arbeloa Que ha recuperado Para el Real Madrid James Falta de Gaby Le arrolló Al colombiano Nueve protestas Por parte del capitán Ahora intenta Ganar algo más de tiempo Para recolocar El equipo Antoine Griezmann Echando el balón para atrás Y insiste una y otra vez El Cholo Simeone En la presión adelantada Ahora se toman un respiro Un poquito más atrás En la línea Del centro del campo Pero la quiere incluso Más allá del semicírculo central Ahí está con la pelota Isco Que se ha ido hacia la banda derecha Está haciendo estragos Por aquel costado Isco metiendo un balón dentro Ha sacado de cabeza Jiménez Quiere llegar Griezmann Aparece James James la baja La entrega para Toni Kroos Kroos con El periscopio en alza Entrega el balón Hacia la banda Para Kedira Kedira para Isco Isco encara sobre Saúl Ahí le presiona Saúl La esconde Isco Arbeloa Que lo intenta Con dos hombres Cerrándole El último en tocar Arbeloa Saque de banda Para el Atlético de Madrid 43 de la primera mitad 0-0 en el marcador De este primer partido De octavo de final De la copa De su majestad El rey entre Atlético de Madrid Y Real Madrid Con el balón Hacia arriba El Real Madrid Ha despejado Jorge María Jiménez Al salto de cabeza Sergio Ramos La baja James para Toni Kroos Llega para controlar La Marcelo Se va de Raúl García Si falta Si pensaba que no se iba a ganar Marcelo Y señala la primera La primera jugada Le había trabado Raúl García Y fue lo que señaló Tampoco Gana nada el Real Madrid Porque ya parece que había salido Incluso De la jugada Marcelo Está jugando Arbeloa Ha tocado la banda Para Isco Viene Toni Kroos Kroos que entrega Sobre Kedira Kedira retrasa la pelota Para Sergio Ramos Sergio Ramos A la banda Sobre Marcelo Marcelo ya es presionado Toca el balón atrás Para James James ahora por su banda izquierda Entregando la pelota Para Toni Kroos Kroos va a buscar la diagonal Para la entrada de Arbeloa Arbeloa que va a llegar de cabeza Para jugarla sobre Isco Isco tiene atrás a Kedira Va a buscar en corto A Gareth Bale Bale presionado por Fernando Torres Se va de Fernando Torres El disparo de Bale Desviado A la izquierda De la portería De O'Black Maniobra individual De Gareth Bale Sin peligro Para la vuelta De Para el disparo De Gareth Bale Pues se acaba así La primera mitad Con el resultado De 0-0 En el marcador Atlético de Madrid Y Real Madrid Que han derivido Una intensa batalla En los primeros 45 minutos Pero con 0-0 En el marcador Se van los dos equipos A los vestuarios Ricardo Y con Sergio Ramos Y Marcelo Dándole la mano A Raúl García Con sonrisas Conversando seguramente Por esa jugada Antoine Griezmann Y su compatriota Rafael Varane En la que tuvo una ocasión El Atlético de Madrid Que a la contra Ha creado algún peligro Sobre todo por parte De Antoine Griezmann De final Eso es lo que ha ocurrido En el encuentro Entre Villarreal Y Real Sociedad 1-0 Victoria de El Villarreal Con el gol de Xerise Vemos ahí A los distintos invitados En el palco presidencial Entre otros A Toni Grandi Y al seleccionador nacional Vicente del Bosque Va a comenzar La segunda mitad Ricardo Real Madrid Sin cambios En ninguno De los dos equipos Pues comenzó La segunda parte Con el Real Madrid De izquierda Y el Atlético de Madrid A la derecha Y con 0-0 En el marcador Resultado inicial Con el que llegamos Al descanso Pelota para Rafael Varane Que presionado Por Griezmann Jugó un balón largo Hacia la zona de Isco Acortado momentáneamente Jesús Gámez Pero vuelve el balón a Isco Toca hacia atrás Toni Kroos Entrega la pelota Para Marcelo Por delante de Raúl García Sobre Isco Se le escapa el balón Por el costado En línea que no sabe Si para un lado Para otro Y es el árbitro El que decide Dárselo al Real Madrid Saca Isco Sobre Marcelo Entrega Marcelo La pelota Hacia la posición De Sergio Ramos Pase largo Cruzado nuevamente Que despeja de cabeza Godín Ganándole la partida A Gareth Bale En el centro del campo Maneja la pelota Toni Kroos Hacia Sergio Ramos Juega con Marcelo Marcelo busca la entrada De Isco por el centro Atención que llega con peligro Mete una pelota perfecta James en fuera de juego Levantó la bandera en línea Antes de que se revolviera El colombiano En ese desmarque de ruptura Llegando desde el lateral Pero en línea Levantó la bandera Indebidamente Por lo que parece Ahí ya Milimétrico el asunto Pero da la sensación De que en ese exacto momento Si es el último momento En el que ha tocado La pelota Para el pase el compañero Está en línea James Se debe acalantar Koque Manchukic Y Arda Turán Por parte de la Atlética de Madrid Y el público que Corea el nombre de Koque Resurrección Cuando está jugando la pelota La Atlética de Madrid Abre el balón Raúl García Gámez que busca un autopase Llega con ventaja Que bien leyó la entrada Michael Sergio Ramos Sí Y no ayudaba De que Gámez Hacía un autopase Vía Canillejas ¿No? Que iba El rumbo más largo Ahí están Los jugadores del Atlético de Madrid Que están calentando ya En el lateral del campo Cuando va a golpear la pelota Keylor Navas Vamos ahí justo el momento Más ampliado Parece claramente en línea Al menos James Jugada complicadísima Para el asistente Que parece que se equivocó Pelota para Karim Benzema Juega el balón con James Cambio de orientación de James Ahora no le sale Ha cortado el balón Gámez Va con todo A llevarse la pelota a Isco Aguantó el balón Raúl García Jesús Gámez arriba Para Fernando Torres Mete el pie Sergio Ramos Saque de banda Para el Atlético de Madrid Con el balón Para sacarlo Desde el lateral Gámez Entregó la pelota hacia atrás Juega Jiménez Con Mario Suárez El envío no fue correcto No llegó a la pelota Gámez Y saque de banda Para el Real Madrid Recupera rápidamente Ahora el equipo del Cholo Simeone Mario Suárez En la banda Con la pelota Buscando arriba Griezmann No va a llegar Griezmann Si va a llegar Griezmann No, al final es Varane el que cruza Y entrega la pelota Al Atlético de Madrid Sacándola por el lateral Sacado rápido Sobre Griezmann Griezmann nuevamente Entregando para Raúl García Que aparece Intenta llevarse el balón Raúl García Ahí con Marcelo Pelota que llega Griezmann Griezmann buscando la entrada De Mario Suárez A la media vuelta Balón dentro del área Mario Suárez Corner Ha señalado a la mano Mano de Mario Suárez Venía de rechace Pero le pegó en la mano Se ayudó con ella para controlar Y bueno Lo ha visto Ahí vamos a ver la jugada repetida En ese instante En ese instante El balón que había saltado Encima de Torres Eso es lo que creo que ha señalado el colegiado Falta de Sergio Ramos Que saltó Encima de Fernando Torres Y el balón para el Atlético de Madrid Que lo pondrá nuevamente en movimiento El Madrid muy avisado del balón Del poder A balón parado del Atlético de Madrid Ha sacado la línea Por encima de la media luna del área Tendrá que estar en línea muy atento A los movimientos de defensa y ataque Ahí Gabi preparado para golpear el balón Griezmann el primer palo Ahí va esa pelota que va muy poco arriba Tocado de cabeza a Toni Kroos Medio bajando El balón le cae a James James le intenta sacar con el exterior Hay ventaja para el Atlético La tiene Saúl La juega hacia el guardameta Hace el esfuerzo Bale en llegar O Black que golpea largo Dándole mucho vuelo Al salto de cabeza a Fernando Torres Le cae a Griezmann La controla el francés Griezmann desde ahí Fuera Quizás había más opciones Michael ¿No? De que apurar un disparo desde Prácticamente 30 metros Sí, puede haber continuado también Con el balón Ahí está el intento de Griezmann Tremendamente desviado Sobre la portería De Keylor Navas Lamento de Antoine Griezmann Bueno, ha marcado 5 goles En sus dos últimos partidos Saca Keylor Navas No muy bien Atención a Griezmann Se le echó encima a Rafael Varane La recuperó para el Real Madrid Keylor Navas de nuevo De nuevo Le pega pifiada Ha tocado el balón a Kedira Viene Bale La salva Kroos La tiene Isco Marcelo recupera Todo es un accidente Pero el balón sigue en poder El Real Madrid Calientan Cristiano Ahí contra Ahí se va con la pelota Isco Apertura perfecta para Arbeloa Que tiene todo el carril abierto Arbeloa que prepara el envío El balón al punto de penalti La baja Bale Mete la pierna a Raúl García Despeja a Gaby el capitán Al salto de cabeza a Torres Le cae la pelota a Saúl Saúl la juega para Griezmann Griezmann atrás Entregando la pelota para Lucas Lucas nuevamente Sobre Griezmann Este para Gaby Gaby para Antoine Griezmann Se metió en un lío el solito La robó a Arbeloa La tiene ya el Real Madrid Toni Kroos Abre Kroos El balón para Marcelo Marcelo que busca un balón largo Atención al remate de Bale De primera ¡Fuera! ¡Fuera! Ganó la espalda de la defensa Gareth Bale Que aplaude el envío de Marcelo Espectacular Por cierto Bien medido Bale se va detrás de Godín No le hace la cobertura del todo Lucas Bueno el pase es glorioso Y el pase es espectacular El remate Intentándolo precisar No darle fuerza Pero se le marchó A la derecha de la portería Do Black Hasta Cristiano calentando Algo que es verdaderamente Casi diría yo Con incunable ¿No? Esas cosas que no No se ven Ha tocado Rápidamente La pelota Se va fuera del terreno de juego Impulsado por Jesús Gámez Y saque de banda Para el Real Madrid Entrega Marcelo atrás Sobre Sergio Ramos Tony Kroos Kroos Tocando la pelota Para Rafael Varane Sobre Sami Kedira Kedira entrega el balón Hacia Arbeloa Arbeloa para James James para Arbeloa Un toque por delante De Fernando Torres Para Tony Kroos Que se va fácil Se desembaraza De Antoine Griezmann Y entrega la pelota Para Marcelo Por dentro Isco Isco vuelve a jugar Para Marcelo Filigranas del Real Madrid Marcelo Isco Otro tacón Apertura la banda Viene Benzema No es fuera de juego Lo reclama al público Toca Isco Despeja como puede De cabeza Jiménez Aparece Kroos La entrega Kedira La jugada que Es larguísima Del Real Madrid Arbeloa Segundo palo Al salto de cabeza Benzema Oblak Va a entrar Coque En el Atlético de Madrid El Madrid Michael Que ha salido en esta segunda parte Como inició la primera Si, si Absolutamente Ahora es que Repito El Atlético de Madrid Prosperaba Cuando más pronto Fue el partido En la primera mitad A ver si Sube la intensidad O hace otra cosa Es que Controle la pelota El balón es para Arbeloa Se le volvió a escapar A Fernando Torres Entrega el balón Hacia la parte interior Del campo Donde está James Aguantando Mario Suárez Deja para Isco Que devuelve En la espalda De Mario Suárez James que abre el balón A la banda Para Arbeloa Prepara el centro Arbeloa Intenta un autopase Medio se equivoca Consigue entregar para Bale Le puede pegar Bale Recorta Bale Se queda sin espacio La devuelve la banda Arbeloa la puede poner Ahí va Arbeloa Primer palo Corner Para el Real Madrid Intentó evitar Lucas El saque de esquina No terminó No terminó Consiguiéndolo Esa es la oportunidad Quizás hasta la más clara De partido Para el Real Madrid El envío de Gareth Bale Que se fue a la derecha Al lanzamiento de esquina Al Real Madrid Oblak Que sale ahora sí De puños a la frontal De su área Y despeja Entregar Baleoa Nuevamente para James James que va a encarar A Griezmann Hace un hueco Para el centro Que peligro Y va con todo Sergio Ramos Tocó Black Vuelve el valor Al Real Madrid Isco Hace un regate Espectacular Se va hacia la línea De fondo Por encima De la portería Después de haber tocado En un jugador Del Atlético de Madrid Se saque de esquina Para el Real Madrid Domina claramente Este inicio De la segunda mitad El equipo de Carlo Ancelotti Prepara enseguida Cambios El Atlético de Madrid Para darle otro aire Al partido Saca Toni Kroos O Black De puños Marcelo en la frontal Marcelo que abre Para James La puede volver A poner James Hay peligro James zona de disparo Le puede pegar Arriba Los tres que yo pondría En el campo Si yo fuese Fuera Cholo Es Koke evidentemente El Turco Y Juan Fran Necesita balón Necesita alguien Que lo controle Y por la parte de derecha Juan Fran Es un jugador Muy importante Dinamismo Tiene Koke Pero pausa Tiene el Turco Entonces A través de esos tres futbolistas Puede quizás Gozar De más posesión Green mana Intentando jugar La pelota a Torres Va con todo Torres La ganó Torres Abajo en el suelo Atención que le ha ganado Para el Atlético de Madrid Raúl García Griezmann Mal pase Arbelova que despeja Pelota que le queda Ahí a Gaby Gaby que golpea Contra la espalda de Varane Oportunidad que pierde El Atlético de Madrid Con ese arranque ahí De Fernando Torres Que le ganó por abajo A Sergio Ramos Va a sacar Gámez Acabo siendo Un muy mal pase De Raúl García Lo hace largo Buscando Bueno Pelante no Pelante Pelante de Sergio Ramos Que se va Agarrando O eso ha aparecido De una manera Yo creo que hasta exagerada Imposible no ver Lo quiero decir Con los dos brazos A Raúl García Y se tumba Hacia atrás Con él El colegiado No ha tenido dudas Desde luego Dio toda la impresión De que esto Era así Yo no entiendo Que ha hecho Sergio Ramos La verdad Pues penalti Que acaba de señalar El colegiado Cartulina amarilla Para Sergio Ramos Raúl García Que va a tener La oportunidad De adelantar En el marcador Al Atlético De Madrid Sergio Ramos Que aplaude Al colegiado Repito que Viendo las imágenes Da muy La impresión De que Ha agarrado De los dos hombros A Raúl García Después de la pugna Y lo derriba Le tira al suelo Penalti Que acaba de señalar El colegiado Y atención A Raúl García Y a Keilor Navas Protagonistas De la jugada Es que tienen dificultades En poner el golón En el punto de final Se mueve Se mueve Tienen el punto Donde lo quiere colocar él Ahí está pisando Intentando acomodar Perfectamente Ese punto de penalti Pero no termina De encontrarlo a su gusto Vamos a ver Ahora va Arbeloa A decir que no está Que está fuera del círculo El que lo tiene que decir Es Claude Gómez Torres le agarra De la camiseta Alba Arbeloa Para decir que no proteste Sonríe Lo está mirando Claude Gómez Y ahí va Raúl García La táctica de Poner nervioso A Raúl García Raúl García Que va a disparar Golpea a Raúl García Gol Del Atlético de Madrid Minuto 12 De la segunda mitad Y ahora se adelanta En el marcador El Atlético de Madrid Con gol de Raúl García El Cholo Simeone Que aprovecha Para dar instrucciones A Koche Que estaba para salir Y el Atlético de Madrid Golpea primero Pues sí Sorprendentemente Porque el Real Madrid Estaba con el mando Más absoluto De esta segunda mitad Y es cierto que Llevamos solo Ya 13 minutos De esta segunda mitad Pero si 13 minutos Lo ha tenido 10 el Real Madrid Hemos visto nuevamente La repetición del penalti Comitido por Sergio Ramos Raúl García Que marca Protagonista indiscutible De la jugada Primero de manera Directa En el penalti Después todavía más En el lanzamiento Del mismo Se producirá ahora El relevo A las filas De la Atlético de Madrid Sí, con el dirigente Calderón En un momento de euforia Ese primer cambio Se va a marchar Fernando Torres El jugador que ha vuelto Después de 7 años Al Atlético de Madrid Ha vuelto A redebutar Con la camiseta De su equipo Con el dorsal 19 Está el público Despidiéndole Con una tremenda ovación También todavía Festejándose tanto Del conjunto Rojo y Blanco Se marcha Fernando Torres Entra Jorge Resurrección Foc En el terreno de juego Fernando Torres Que se marcha Ovacionado De una manera Espectacular Por la grada Del Calderón Y ahora Grita su nombre Este Calderón Entregado a El hijo pródigo Que vuelve Fernando Torres No le han salido Demasiadas cosas En la hora de partido Que ha estado En el terreno de juego Pero evidentemente Aquí va a tener crédito Para que terminen Saliéndole Juega la pelota Al Real Madrid Marcelo ha golpeado El balón sobre Gabi Controla la pelota Gabi La juega sobre Gámez Entrega el balón arriba Para Griezmann Que se quedará ahora Con un único punta Junto a Raúl García Que viene con la pelota Raúl García Buscando dentro Ahí el desmarque de Saúl Que puede llegar Antes de que la pelota salga Hace el esfuerzo Por evitar el saque de portería El balón para Saúl Que va a encarar ya Arbeloa Viene la ayuda de Coque Entrega atrás La dejó muy dividida La gana Bale Pero se la lleva nuevamente El Atlético de Madrid Coque por dentro Buscando a Griezmann Aparece Rafael Varán Varán que golpea Contra Griezmann Saque de banda Está disfrutando En el Atlético de Madrid Ahora Griezmann Carlos Esos goles De primer pie Mayor aceptación Del público Y mayor aceptación Es un gol de demarcación Atención a la velocidad Con el contragolpe Con la pelota Isco Entregó el balón a la banda Para Karim Benzema Se va Pero hay falta clara Falta de Gámez Que se va a ganar La primera cartulina amarilla Del partido Para el Atlético de Madrid Así es Ya lo habían visto En el Real Madrid Dice Sammy Quedira La había visto también Sergio Ramos y Marcelo Primera cartulina amarilla Por esa falta De Gámez Sobre Karim Benzema Cartulina amarilla Para Jesús Gámez Y atención al lanzamiento Por parte del Real Madrid Bueno El partido Cuando ha entrado En la dinámica Del fútbol Ha sido Digo decir De pelota al suelo De combinaciones Ha sido dominado Claramente por el Real Madrid Cuando ha entrado En la dinámica De lo emocional Michael Lo domina claramente El Atlético de Madrid Está en su salsa Cuando da un poco de freno Así Le viene muy bien Al equipo Colchonero Atención ahora Al lanzamiento peligroso Para la portería De Black La falta cometida Contra Karim Benzema Sergio Ramos Barán Bailey Benzema Un posible remate Para un centro Tony Kroos y Visco Dispuesto a golpear La pelota Le pega Kroos Despeja Raúl García Le calla Benzema Frontal del área Amaga para el disparo Le pega duro Es Raúl García De nuevo El que consigue bloquear Blocar ese Disparo Y sacar un pelotazo Al que va a llegar Marcelo con ventaja Lo hace jugando atrás Para Keylor Nava Sigue presionado Por Griezmann Ahí va el recorte A punto de robarla Aguantó Keylor Nava La jugó para Marcelo Sigue el Atlético de Madrid Presionando Marcelo La puede perder Marcelo Se va a duras penas Pero consigue irse Marcelo Salvó todo Marcelo A pesar de las acometidas De los jugadores Del Atlético de Madrid Sigue el Cholo Simeone Intentando pedir a los suyos Que sigan presionando Guedira con la pelota Frenado por Saúl Entrega la banda Para Sami Guedira Jugando con Abao Karim Benzema Que pelea Reclama falta El colegiado La concede Favorable al Atlético de Madrid La hizo Karim Benzema Contra Gabi Sí, se explica Karim Benzema Con Gabi También lo hace Barbelloa Que le entrega el balón A Koki El Vicente Calderón Vibrando Apoyando a su equipo Y va a entrar Cristiano Ronaldo En el Real Madrid El ambiente es verdaderamente Espectacular ¿Eh? Michael El de Calderón Sí, precioso Absolutamente espectacular El Calderón El Calderón entrega a su equipo Y el Real Madrid Que mueve ficha Ahí está el cambio El primero en la fila del equipo De Karim Benzema Se marcha James, el colombiano Entra Cristiano Ronaldo Así le recibe el Calderón Primer cambio En el Real Madrid Sale La arma letal del Real Madrid Y vamos a ver si se sitúa Con el 4-3-3 Habitual cuando está en la BBC O esto cambia Atención a la Atlética de Madrid Fuera de juego de Saúl Tiene pinta de 4-3-3 Porque ha llegado Cristiano Ronaldo Le ha dicho a James Que se vaya más hacia la izquierda Ahora hablando con Bale Que se coloque bien abierto a la derecha Karim Benzema en punta Cristiano Ronaldo por la izquierda Tiene pinta de 4-3-3 Ricardo Creo que han llamado el Turco Así es Por qué vista tienes Michael La Atlética de Madrid Probablemente esperando eso El que se sitúe el Madrid En el 4-3-3 Para meter al Turco En el medio Y generar Y ganar Ventaja numérica En el centro campo Pelota para el Real Madrid Marcelo con el balón Marcelo juega para Toni Kroos Toni Kroos en el círculo central Entregando la pelota para Gareth Bain En la banda está pegada A la línea de Cal Álvaro Arbeloa Decide jugar con Sami Quedira toca al centro Para Rafael Barán Nuevamente Quedira Quedira Que se va a meter En la línea de creación Para jugar con Kroos Llega tarde Llega muy tarde Griezmann Falza y Cartulina Se extranjitó ahora en la presión Llegó tarde en la pugna Por ese balón Falta clara sobre Toni Kroos Sobre el alemán Cartulina amarilla No protesta Antoine Griezmann Se prepara Arda Turán Conversando Charlando ya Con Diego Pablo El Cholo Simeone Puede que entre por Saúl Quizás El Madrid a la carga Con Cristiano Que ataca por la derecha Dos bicicletas Y intenta irse de Saúl Se va Pero haciendo falta Indica en línea Jugada está cerrada Porque en línea Había levantado la bandera Por supuesto Falta de Cristiano Ronaldo Que no la entiende La verdad es que Es fácil que no la entienda ¿No? Porque no hace nada Simplemente aguanta Las acometidas de Saúl Pero en línea Apreció falta en esa jugada Se enfada Toni Kroos Con Klaus Gómez Porque dice que el Atlético de Madrid Va a sacar como 10 o 15 metros Por delante donde fue la falta Golpea Godín Y lo hace sobre la banda de Saúl Gana el salto de cabeza Intenta llegar al Griezmann Se la lleva Barán Ha entregado Barán El balón hacia la banda Para Sergio Ramos Sube Sergio Ramos Hasta prácticamente Atravesar la divisoria Entregó la pelota Para el malagueño Isco que la deja de tacón Sobre Marcelo Que tira ya la diagonal Delante del Raúl García Balón para Kroos A punto de robar Griezmann Que queda ahí en posición De Robinson Crusoe Para cerrar a Toni Kroos Y pelearse con los dos Centrales del Real Madrid Es Gareth Bale Presionado por Lucas Aguanta Bale Sigue con él Lucas Gareth Bale Escondiéndole la pelota Al canterano Entrega el balón atrás Sobre la posición De Sammy Guedira Aplausos para Lucas El balón es para el Real Madrid Sergio Ramos Abre la pelota La banda para Isco Isco entrega para Marcelo Marcelo choca Contra Raúl García Que juega por abajo Para entregarle el balón a Griezmann Salva la entrada De Kroos Pero consigue recuperar El balón a Isco Toca la pelota Sergio Ramos A la banda Para Álvaro Arbeloa El balón para Karim Benzema Benzema cambiándola de piernas Intenta aguantar Y encontrar un espacio Para tocar Le devuelve el balón Gareth Bale No la espera el francés Quiere salir con la pelota Saúl Se queda sin espacio Saúl Intenta llegar hasta la línea De banda Aguantó la pelota Ahora Sammy Guedira Que la juega hacia atrás Juega con Keylor Navas y Navas Entrega el balón Hacia Sergio Ramos Ramos Metiendo la pelota Para Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Que se va Juega en corto Toca para Kroos Kroos sobre la posición De Isco Y este para Marcelo Marcelo nuevamente Con el malagueño Y Isco Que tiene en corto a Kroos Va a jugar hacia atrás Para Rafael Varane El Atlético de Madrid Defiende todo Por detrás de la línea De la pelota Se resbala Karim Benzema Pierde De esa manera El balón El Real Madrid Dice ahora Germán Bueno Burgos Que sí Que se va a efectuar ese cambio El segundo de la final De la Atlético de Madrid Arda Turán va a entrar En el terreno del juego Se va a marchar Como decía Michael Saúl Pues ha tardado algo Para mi gusto A sacar a Arda Turán Pero esto solo es Mi gusto personal No digo que lo hace mal Solo Pero a mi me encanta Ver el Turco Nosotros que somos muy Aunque muchos aficionados No terminen de creérselo De jugadores Y no de equipos Desde luego El Turco está En nuestras oraciones Balón para El Real Madrid Juega la pelota Sami Khedira Entrega el balón Hacia atrás Tocando el balón Para Rafael Varane Varane tocó El balón Hacia el guardameta Keylor Navas 4-4-2 Los dice Cholo Simeone A los suyos Con Arda un poquito por delante Con Griezmann en punta Pero con Coque Con Gaby Con Mario Y con Raúl García En el centro del campo Para ganar su prioridad Sobre el Real Madrid Falta clara de Godín Atención a la banda Que la gana Arbeloa Prepara el envío Queda cortito Despeja la pelota Diego Godín Le cae el balón A Toni Kroos Que de primera Lo juega rápidamente Sobre Khedira Presionado por el Turco Toca el balón Hacia la posición De Rafael Varane Varane entrega la banda Para Marcelo Marcelo Conisco Ya encara sobre Jesús Gámez Toca como puede La pelota Raúl García Pero sigue en poder Del Real Madrid Abre Sergio Ramos Balón para Sami Khedira Khedira tiene por delante A Coque Apertura la banda Más allá No se puede ir La tiene Arbeloa Arbeloa con Khedira Devuelve para el costado izquierdo Abre la pelota Toni Kroos Para Marcelo Marcelo puede tirar La diagonal Para la entrada De Arbeloa Busca por abajo La deja pasar La defensa No llega Bale saque de portería Ahora si traes Un amigo A Canal Plus Te llevas un 25% De descuento Durante 4 meses Y para él Por venir de tu parte Todo el fútbol A un precio inigualable No tendrá excusas Llama ya al 902 25 55 51 O entra en Amigos.plus.es Estamos en el 23 de la segunda mitad Con 1-0 en el marcador Partido a 180 minutos El otro cambio De mis tres Que decía Coque Arda Y Juanfran Porque tiene que enfrentarse A Ronaldo Y Gamed Tiene tarjeta Atención a la pelota Para el Real Madrid Intenta presionar arriba Ahora Arda Turala Saca Sergio Ramos Para Arbeloa Algo dividida Arbeloa se va Con un buen detalle Técnico delante de Coque Ha entregado el balón Atrás para Varane Cambio de orientación De Varane Intenta llegar a la presión No, Gamed Antes de que lo haga Isco Fuera de juego Fuera de juego Ahora Es que Es delito Que Ronaldo Estuviese Fuera de juego Con lo que hace Isco Es una maravilla Esto Esto que vamos a ver Esto Y resulta que Cristiano Estaba fuera de juego Es una crimen Espectacular El control Cierra Lucas Y también Coque Hacia atrás Quedira Quedira Por delante De Arda Entrega para Toni Kroos Coros en corto Viene Benzema Sale de la cueva Ahí en la línea Del 9 No hay nadie Deja el hueco Karim Benzema Cristiano Ronaldo La puede perder Tocó la pelota Raúl García El balón nuevamente Para el Madrid Siempre la domina Ahora el Real Madrid Juega la pelota Marcelo Buscando el envío Arriba para Gareth Bale Se eleva Bale La deja Pasaro Black Saque de portería Y va a dar entrada En breve a Mario Manchukic El Cholo Simeone Yo creo que Bueno pues para reforzar Un poco la presión defensiva La que estaba haciendo Antoine Griezmann Vamos a ver Porque se prepara El croata para entrar Ahí está el remate De Gareth Bale Después de la pelea Con Lucas Por la posición Va a golpear O Black Saca largo El guardameta Al círculo central Se eleva Toni Kroos Le calla Isco Isco que encara Se va de dos No puede con el tercero Jesús Gámez Le controla la pelota Termina haciéndole falta No Dice el colegiado Oh sí, sí La ha pitado Ante Raúl García El autor del único tanto del partido Al transformar el penalti Cometido Por Sergio Ramos Precisamente Contra él Ya juega El Atlético de Madrid Toni Kroos El que intenta presionar Ante Arda Turán Juega la pelota Larga Coque Viga a Marcelo Que falla estrepitosamente Con la pelota Al Atlético de Madrid Sergio Ramos Controla el pase De Jesús Gámez Coque Arda Turán Llega nuevamente No, había Falta anterior Falta anterior Falta anterior Se disculpa Coque En Toni Kroos El pasar al lado De él Ha sacado Sergio Ramos Sergio Ramos Para Arbeloa Arbeloa Delante de Mario Suárez Falla Arbeloa Se la lleva Mario Suárez Mario Suárez cerrado Arbeloa que la vuelve a robar Dice que Lo hizo de manera Limpia Yo creo que Acierta el colegiado Porque Arbeloa la tocó Juega la pelota Marcelo Marcelo entrega el balón Para Isco Isco que encara Sobre Mario Suárez Toca a Marcelo De primeras abriendo la banda Devuelve en el costado Marcelo Pico del área El colegiado está Más cerca imposible Cartulina María Para Gabi Por esa entrada El capitán Del Atlético de Madrid Que se enfada En esa falta peligrosa Sobre Marcelo Lateral del Real Madrid Ahí está esa última jugada Y parece que Finalmente con la pierna izquierda Sí que le llega a tocar a Marcelo A desequilibrar Sigue esperando Mario Manchukic Para entrar en el terreno De juego Hay instrucciones también En el banquillo del Real Madrid Porque también parece que Que se Va a salir Se prepara para entrar Sí Bueno, buena noticia Para los Madridistas La vuelta de Gese Poco a poco A los terrenos de juego Después de esa Gravísima lesión Que sufrió Va entrando poco a poco En los planes de Carlos Ancelotti Y cada vez en partidos De más exigencia Como es este Atención a Cristiano Ronaldo Y nadie lo esperaba Bueno No sabemos Y va a una velocidad Y no es la del lanzamiento de Cristiano O le ha pegado muy mal Muy mal Muy mal Yo creo que lo ha pegado mal Están despacito Mira cómo sale esa pelota Sí, porque luego toca Alguien Alguien Lo rechaza Bueno, pues saque De portería Y cambios Sí, se ha hecho Ese cambio El tercero Y último en la gira Del Atlético de Madrid Aprovecha el Cholo Simeone Para dar instrucciones Las últimas a Mario Manchukic Para añadir algunos Segundos al crono El francés Antoine Griezmann Ovagenado Por el público El Vicente Calderón Hoy no marcado Pero está siendo protagonista En los últimos encuentros Con el Atlético de Madrid Responde a la ovación El francés Se marcha Griezmann Va a entrar Mario Manchukic Se prepara Gese Karim Benzema Ya sabe que es el jugador Sacrificado Y elegido por Carlos Ancelotti Para abandonar El terreno del juego Se marcha también El francés del Real Madrid Benzema Entra Gese Y por cierto Raúl García Ha visto una cartulina amarilla En esa jugada No sé que le protestaba A Claude Gómez Después de la falta De Cristiano Ronaldo Pero el colegiado Le ha amonestado Podemos saber ahora Si no se quedan En 4-4-2 Otra vez Es que no ha tenido Mucho protagonismo Benzema En el partido de esta noche Sí, 4-4-2 Acabas, ¿eh? Cristiano Y Garazbel arriba Gese Por la parte derecha Se queja Raúl García De que le han metido Un rodillazo en el salto Vamos a ver Lo que ha pasado ahí Es un empujón De Isco Falta clara Que el colegiado ha visto Le metió el cuerpo En la espalda A Raúl García Y el balón en juego Ya para el Atlético de Madrid Que arranca por el costado Gámez Que gana la línea Buscando el envío Punto de penalti Despeja la pelota Sergio Ramos Intenta presionar el turco La tocó Toni Kroos Hacia atrás Viene el Atlético de Madrid Otra vez con gana La gana Raúl García Ha jugado para Arda Arda devuelve para Raúl Le puede pegar Raúl Desde ahí Potente Sergio Ramos Corner Aparece el turco Y llega la pausa Michael Sí Y aclara todo Cada pase Cada balón que va hacia él Lo devuelve mejor Disparo contundente De Raúl García Y Sergio Ramos Que la saca Corner Saque de esquina Para el Atlético Golpea la pelota Sobre el punto de penalti Gol De Lucas Lucas acaba de marcar El segundo El chaval El canterano Lucas Hernández Lleva ya 7-8 años En la disciplina Del Atlético de Madrid Que debutó como titular Contra el Hospitalet Todo el mundo La cantera del Atlético de Madrid Y dice que este chaval Que es habitualmente central Tiene futuro Desde luego tiene Genes El hijo Creo que fue Jiménez ¿Eh? Jiménez 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 Perdóname Jiménez El que acaba de marcar El centrado uruguayo Del Atlético de Madrid Y este segundo gol Es muy importante Para la eliminatoria Michael 31 minutos Ahí se eleva efectivamente Jiménez Gran cabezazo de Jiménez Pero sobre todo Si no encaja Es muy importante Para Madrid Marcar fuera de casa Un 2-0 Un 2-0 Pone a Alex Madrid Bastante favorito Bueno En Real Madrid Que en los últimos partidos Parecía que ya Había solucionado ese problema histórico Con los saques de esquina Encajando goles Bueno pues en los últimos Encuentros en Valencia Y otra vez aquí Vuelve a encajar de córner Pues Jiménez Acaba de marcar el segundo Y efectivamente Como decíamos El gol Para el Real Madrid Ahora es capital Porque evidentemente En una eliminatoria A doble partido El 2-0 En el encuentro de vida Es un resultado Espectacularmente bueno Sin embargo El 2-1 No es Ni mucho menos Nada malo Así que Todo vivo Atención a lo que le queda Al partido 32 minutos Ahí con la pelota Raúl García Tentando jugar Para Gaby Lo consigue Quiere salir el turco Arda Durán Entrega la pelota Para él No llega ese balón Saque de banda Alegría Desaforada Del Cholo Simeone Del banquillo Del Atlético de Madrid Y su hijo Y su hijo En los últimos partidos Haciendo el recoso de pelotas Pues ahí abrazándose Con su padre Juega el balón Hacia la banda Rafael Varane Entregó el balón Para Gese Arranca Gese Con ganas En cara ya Sobre la posición De Lucas Viene Godín En la ayuda Como siempre Se va al suelo Corner Va a pitar en línea Va a decir que Godín Se tiró Y me da la impresión De que efectivamente Se tiró Pensando que le iba a arrollar Gese Gese no llegó A la pugna Y ahí Saque de esquina Para El Real Madrid Bueno Lucas no mete el gol Pero está jugando Francamente bien Al fútbol No desentona En absoluto En el lateral izquierdo Va a sacar Toni Kroos 78 de partido 12 para el final Ahí va el lanzamiento De Kroos Que mal le ha pegado La pelota A Toni Kroos Juega el balón Arda Turán Arda la juega Para Gaby La vuelve a pedir Arda Turán Arda Turán Arriba Intentando jugar Para Koke Atención al contragolpe Hace el esfuerzo Gaby para llegar Tiene que medir Temporizar La jugada Koke Otra vez recibe De Gaby En el otro lado Ya hay más gente Del Atlético de Madrid Han derribado Atención a Gaby El colegiado Ha cogido la matrícula Con la pelota Al Atlético El balón es para Al Atlético de Madrid Van a sacar Para que sea atendido Gaby Me da la impresión De que Gaby se queja Está mirando A ver si lo ha visto El cuarto árbitro O quien lo ha visto Uy que patada De Arbeloa Uy que patada A que altura Porque Clor Gómez No lo ha visto Clor Gómez no lo ha visto Está Godín hablando Con el cuarto árbitro Está el asistente Indicándole Algo Al colegiado No Dice el asistente Que tampoco A que altura Parece ser Siguen hablando Conversando Desde la distancia Y vamos a ver Si le va a gustar Por ahí Alba Arbeloa O directamente Es que no se ha enterado Tampoco El asistente Ni el cuarto árbitro No han llegado a verlo Es una entrada Terrible Encima del balón Terrible entrada Ahora se disculpa La distancia Se intenta disculpar No hace todas las disculpas Desde la distancia Gaby Le dice que sí Que sí Pero bueno Intentando pedir disculpas Álvaro Arbeloa Al capitán del Atlético de Madrid Falta ahora de Manchukis En la pelea con Arbeloa Balón para el Real Madrid Ha sacado ya el equipo El público del Calderón En Canal Plus Toni Kroos Presiona Manchukis Pelota para Isco Se abre Marcelo Mariza aparece Arbeloa No pudo llegar a Arbeloa No pudo llegar Gabi No pudo llegar a Arbeloa 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 Saque de esquina Va a sacar de esquina Y así para el Atlético Tiene que esperar al Atlético de Madrid Porque ya había cinco jugadores que habían hecho el balance defensivo del Real Madrid Y solo arriba andaba Arbeloa Y solo arriba andaba Arda Turán El ambiente Michael mezcla las dos cosas que dan más emoción A un enfrentamiento Copa y un derbi Y además de momento es un resultado para el Atlético de Madrid No es definitivo El Bernabeu es mucho Bernabeu Realmente es mucho Real Madrid Pero es mucha ventaja un 2-0 Un 2-1 es otra cosa mariposa Juega la pelota que se entrega por dentro para Cristiano Ronaldo Le ha robado la cartera a Gabi Ahí Mario Suárez intenta hacer una pantalla Y se equivoca Pierde el balón Se la lleva Dani Carvajal La tiene Rafael Varane Varane abre el balón hacia la banda para Marcelo Marcelo entrega sobre Isco Recorte de Isco espectacular ante Raúl García También ante Gabi Sigue Isco manejando la pelota Pero no consigue progresar Ahora lo intenta por dentro Apertura la banda para Marcelo Que hace el esfuerzo para llegar La cuelga en el área No sale Oblak Despeja de cabeza a Godín En la frontal aparece para llevarse la cross La pega a Cross Oblak Y lo que supondría para ese portero Salir con la portería cero El Cholo pide el aliento del Vicente Calderón En estos últimos 5 minutos que quedan Se toma ese tiempo Oblak Y ahí está Arengando como siempre a la tropa Las masas al público del Vicente Calderón Para ese apoyo importante Evidentemente para el conjunto rojiblanco Dejar la portería cero Está jugando el Atlético Con Arda Turán en el medio Jugando sobre Gabi Abre Gabi La pelota para Gámez Gámez que entrega el balón Para Raúl García Juega nuevamente Jesús Gámez Otro que me parece Digno de destacar Teniendo en cuenta Lo poco que ha jugado habitualmente En el Atlético de Madrid El colegiado dice Que no hay mano de Sergio Ramos Se le van a echar encima Y vamos a ver Si no le cuesta Cartulín a Godín La falta ha sido muy clara Sobre Cristiano Ronaldo También a Manchu Que yo creo que se lo ha mostrado Por las protestas Se lleva las manos a la cabeza Coque Seguían reclamando Esa jugada Mano De Sergio Ramos Mano de Sergio Ramos Dice que la pegó con el pecho Bueno Mano como una casa Y de cartulín amarilla Las dos cosas Además que luego Se señala incluso el brazo Porque si le pegó en el brazo No lo vio Y la falta fue clara Primero es muy clara Y después es voluntaria Porque hace el gesto De ir al brazo A abrir el brazo Para tapar el pase Con lo cual no solamente Es que falta Sino que es cartulín amarilla Para Sergio Ramos Que ya tenía una del penalti Y que probablemente Tendría que haber abandonado El partido Con esa segunda cartulín amarilla Pero estamos en el 41 y medio El colegiado evidentemente No lo ha debido haber así Y lo que acaba de señalar Es lo contrario Cartulín amarilla Godín por las protestas La pelota para el Real Madrid Dani Carvajal Entregando el balón atrás Para Sami Kedira Kedira juega la pelota Para Sergio Ramos Apertura de Sergio La banda Ahí aparece Isco Que entrega en corto El balón para Marcelo Marcelo para Sergio Ramos Puede buscar la diagonal De Carvajal Ahí va Carvajal Controla la pelota Delante de Arda Turán En el centro de Gesé Despeja Gámez Balón que vuelve nuevamente Al Real Madrid Lo tocó de cabeza Sami Kedira Llega el balón a Gesé Amaga con un pase Lo juega en corto Para Dani Carvajal Pelea Se la lleva Arda Turán La pone con tranquilidad En el área La juega Mario Mario entrega para Gaby Gaby a la banda Quiere llegar Mantzuki Controla la pelota Mantzuki Tiene apoyo por detrás de Koke Controla y busca de tacón Ha echado la pelota afuera Rafael Barán Saque de banda para el Madrid Para el Atlético Ahí hace bien Mantzuki Aguanta Aguantar el balón Es cosa que le toca hacer En esos últimos minutos Aguantar el balón arriba Para dar un respiro A su zaga A su centro campo Ha sacado de banda El Atlético de Madrid Mantzuki con el pecho El balón no ha salido La tiene Kro Lo juega hacia atrás Entregó para Barán Barán que da la vuelta Juega la pelota para Toni Kroos Toca de primeras Intentando irse Raúl García Que hace el esfuerzo Para llegar de nuevo Isco que conduce la pelota Con velocidad Se va Le va a meter la mano Raúl García No lo consigue Toca como puede ahí Lucas creo que se ha hecho daño En el pie Atención a Godín Está Lucas lesionado En el campo Ha hecho un mal gesto Al despejar La pelota es de Arda Sus compañeros no lo han visto El balón para Mario Mantzuki Cae Mario Mantzuki Dice el colegiado Que no hay falta Sigue Lucas tendido En el terreno de juego Está lesionado El balón es para Cristiano Ronaldo Campear la pelota Cristiano Ahí va dentro del área Godín que aguanta bien El balón es para Arda Turán Nadie le dice a los compañeros Del Atlético de Madrid Que su compañero Está en el suelo lesionado O por lo menos con un tirón O con una calambre Cartulina varilla Ahora Dani Carvajal Si falta sobre Gaby Y esa cartulina Que le muestra El lateral del Real Madrid Ahora se preocupan Por su compañero Parece que tiene un calambre Serio Lucas Están ahí sus compañeros Ayudándole Parecía que no se Enteraban sus compañeros Minuto 89 Conversa al Cholo Con el mono Burgos A ver cuánto tiempo Se descuenta Ricardo Que no se Que no se entra Sus compañeros Casi le pisaban Tres veces Tenía un calambre De categoría El mono de Lucas A la hora de Llegar a esa pelota Hice un esfuerzo Y está evidentemente Muy Cansado Lucas Poco habituado A jugar 90 minutos En el primer equipo Y desde luego Y desde luego A este ritmo Porque ha jugado dos Efectivamente Ha jugado dos partidos Los dos de Copa Contra los hospitales Debutó allí Jugó también el partido De vuelta No creo que pueda terminar El encuentro Se acerca Arda Turán Para recibir instrucciones De Cholo Simeone Y vamos a ver Lo va a tener que terminar Poco o mucho No sé cómo Porque lo va a tener que terminar Porque el Atlético de Madrid Ha hecho los tres cambios Y salvo que esté lesionado Y sea otra cosa Que no un calambre Pues va a estar En el terreno de juego Probablemente en algún lugar Del campo Si no puede estar En su posición de lateral El Atlético de Madrid Duerme ahora el partido Para intentar recuperar A Lucas Y también un poquito La tranquilidad Y va a mostrar cuatro Y Clos Gómez Bueno pues viendo que Está todavía Lucas Tendido sobre el terreno de juego Le ha dicho al asistente Que muestre cinco Se enfada Germán el Buenoburgos Aprovecha al Cholo Para indicaciones Le dice que no quiere Ni una sola protesta Del cuarto árbitro Como te decía Cuatro iba a mostrar Finalmente en la distancia A Clos Gómez Le ha dicho que uno más Por esta lesión de Lucas A ver que el chaval Le ha dado el calambre No hay ninguna duda Con el gesto que ha hecho Y el retorciéndose de dolor En toda la jugada No hay ninguna duda Ahora Lo que no sé si el minuto Le ha salido rentable A la Atlético de Madrid En el que se ha atendido a Lucas Porque acaba de cambiar La decisión de cuatro a cinco El colegiado Si es cierto ¿Qué van a hacer con el polón ahora? Pues tiene que sacar falta Porque la jugada terminó En falta de Carvajal sobre Gaby Pero no sé si Godin no se entera O no se quiere enterar Pero ahí está Gese Poniéndole el balón Para que saque La Atlético de Madrid Ahora sí No se ha jugado ese minuto Al lanzamiento Coque Pelota larga Al salto de cabeza Mario Manchukit Mario Manchukit consigue ganarla Para Arda Turán Atención a Arda Turán La va a esconder sobre la esquina Viene la ayuda Coque Recibe Coque Todavía no ha podido salir Lucas El taconazo de Arda El balón para Gaby Protege para jugar nuevamente Sobre Arda Turán La esconde Arda Turán Cae Saque de banda para El Madrid No para el Atlético No para el Atlético Sí Ahora deja entrar a Lucas Ya sale Lucas Al terreno de juego Vamos a ver lo que le dura Le está diciendo El Cholo A Lucas Que ande con tranquilidad Que no haga el esfuerzo Salvo que sea Evidentemente Del todo necesario Porque Le protege ahí Godin Habla con él Mientras saca de banda Ya al Atlético de Madrid Se hace con la pelota Quedira El despeje de Quedira No llega A Gareth Bale Se la lleva Gaby La toca Raúl García Intenta llegar a pelota Arda Turán Va a poner el cuerpo Para ser arrollado Ahí protege el balón Con una calma Impresionante Arda Turán Que se va del primero Sigue aguantando el balón La consigue sacar Para Coque Coque que no puede Ante Gese Gese que quiere salir Con fuerza Mansuquis que lo evita La dejada de Bale Y falta clara cometida Contra El Real Madrid Gese De Coque El público Otra vez Se viene arriba Con las instrucciones Y las indicaciones Del Cholo Simeone Va a tener alguna ocasión Más todavía El Real Madrid El Calderón Ruge Pero ruge Y no es figuradamente Con la pelota El Real Madrid Intentando sacar algo De partido En estos últimos instantes Del encuentro Mario Mansuquis Metiéndose por delante De Cristiano Ronaldo Y evitando la progresión Del arsoro portugués Saque de banda Para el Real Madrid Se cumplieron Tres ya prácticamente De los cinco Que ha señalado Kloss Gómez Con la pelota Toni Kroos Sergio Ramos Toni Kroos Deja Toni Kroos Para Quedira Quedira Para Isco En la banda Carvajal Por dentro Gareth Bale Que da Dani Carvajal Que cambia Hacia Marcelo Hace el esfuerzo Gámez Para llegar Toca de cabeza Jesús Gámez Y la hecha fuera Nuevo saque de banda Muy bien Gámez Sobre todo En esa segunda mitad Carlos Alguien que ha jugado Poco como digo Ha hecho un partido Francamente bueno Atención a El Real Madrid Que evidentemente Lo va a seguir intentando Con la pelota Que dira la cuelga En el área La deja pasar En la Atlética de Madrid Será saque de portería Vamos a Recoge pelotas Del Atlético de Madrid Como es habitual En estos casos Digo los del Atlético Y los de cualquiera Sí Tiene que el ámbito También Han desaparecido Y es Oblak El que va por la pelota Saque de portería Para El equipo Rojiblanco Apenas un minuto Para que termine Este primer Duelo entre Madrid Atlético de Madrid En la copa De su majestad El rey Emociones De fútbol Grandes En Caralbus Este mes de enero La copa Con el Madrid Atlético El Barça Atlético De Madrid En la liga El próximo domingo El emparejamiento Entre quien gane Este encuentro Entre Bueno Esta eliminatoria Entre Madrid Atlético Y el Barça Contra el Elche La pelota Para el Madrid Keylor Navas Que despeja Balón a la banda Saque lateral Para el Atlético De Madrid Que ya está viendo No solamente la playa Sino el color De los refrescos En el chiringuito La pelota Para El Atlético Que va a sacar Desde el lateral Juega Gámez Entrega la banda Mete la cabeza Marcelo Toca Mario Mansu Que la baja La va a aguantar Sobre la esquina Le mete el cuerpo Sergio Ramos Se acabó No hay nada más que decir Ni siquiera se llegaron A los cinco Terminó el primer choque Entre Madrid Atlético de Madrid Se saludan deportivamente Cosa que aplaudimos De verdad Los jugadores Después de una tremenda Batalla deportiva En el terreno de juego Atlético de Madrid Y Real Madrid Han disputado Su primer asalto Muy Muy buen resultado Para el Atlético de Madrid Este 2-0 Sin encajar gol En contra Importantísimo En un partido de copa Pero como bien decía Michael Enfrente está El Real Madrid Y desde luego Hasta que termina La eliminatoria Yo creo que nadie Debe atreverse Se ha dado un pronóstico Claro Lo que ha sido Preocupante Para Real Madrid Es que El mal encaje Que tenía Estaba comandando En la segunda mitad Pita un penalti Marca el gol Y desde ese momento Madrid desaparece Desvanece Ronaldo salió Para intentar Hacer algo Pero tampoco Tampoco Rasca la bola Es que Tuvo muy mal encaje Real Madrid Vamos a ver Si se acercan Los protagonistas Ya al micrófono De Ricardo Sierra Con uno de los capitanes Marcelo El brasileño Del Real Madrid Que precisamente Bueno pues hoy Se cumplían ocho años De la llegada De Marcelo Al conjunto blanco En un partido Complicado Que empezaba bien En juego Para el Real Madrid Pero con un resultado Marcelo Muy complicado Muy difícil De remontar Para la vuelta ¿Qué tal? Buenas noches Sí, muy difícil Hemos empezado bien Luego ellos En el balón parado Han sido superiores Pero Esos son Solo 90 minutos Tenemos Otro partido En casa Y nada Intentaremos Ganar Como sea Con el apoyo De nuestra afición Es para ti Justa la derrota Pues no El Madrid Ha intentado Ha luchado Ha corrido Aquí es un campo Muy difícil Ellos también Han jugado bien Pero Como he dicho Hay otro partido De vuelta Y es en nuestra casa Pues tiene tomada La medida El Atlético De Madrid Porque parece un partido Repetido En lo que hemos visto Esta temporada Tanto en Supercopa Como en el partido De liga En el Santiago Bernabéu Pues ellos Juegan de una manera El pelotazo Y al segundo balón Segundo balón Pues vamos a ver Lo que el míster Nos va a decir Para hacer En el próximo partido Para intentar ganar Porque el juego De ellos Es solo pelotazo arriba Y la derrota De Malencia Acendieron algunas alarmas Esta es algo Ya más preocupante Hay algo más serio Detrás de estas dos derrotas Consecutivas Bueno Claro El Madrid No puede perder Hemos perdido Dos partidos Y ahora Es ser lo que hemos fallado Para no volver a perder E intentar ganar todo Gracias suerte Las palabras de Marcelo Bueno Difícil Complicado El resultado Para el Real Madrid En la vuelta Resultado Sensacional Para un Atlético de Madrid Para Fernando Torres Sensaciones Después de esta vuelta Después del resultado Después de veras Y en el estadio Fernando ¿Qué tal? Buenas noches Buenas noches Pues imagínate Felices Pues muchas cosas Por el trabajo Del equipo Por el resultado Por el ambiente Que hemos vivido En el Calderón Y que aún estamos viviendo Así que es un día Para celebrar muchas cosas ¿Cómo sabe ganarle al Real Madrid Con la camiseta Del Atlético de Madrid Que eso es la primera vez ¿Qué te pasa? Pues sabe bien Como siempre Se gana a un rival Uno de los mejores equipos del mundo Sabe mejor Sobre todo porque el resultado Con la puerta cero Nos da Muchas posibilidades De pasar A la siguiente fase Pero un 2-0 En el Bernabéu No es un resultado Ni mucho menos definitivo ¿No lo ves definitivo de verdad? Viendo ¿Cómo ha defendido El Atlético de Madrid? Nos ha hecho un gran trabajo Hemos tenido Creo que controlado el partido En casi toda la fase del juego No hemos sufrido Muchas ocasiones de ellos Y hay que plantear el partido En una manera muy parecida Y de allí sabiendo Que al Bernabéu 90 minutos son Son muy largos Puede pasar de todo Pero claro Con confianza De con el trabajo Que tiene este equipo Poder pasar El trabajo de este equipo Hoy desde luego En destrucción Un notable alto Sobresaliente En creación ¿Cómo lo has visto? El juego del Atlético de Madrid Bueno Teníamos muy claro Que el partido Pasaba por la posesión de ellos Es algo que no En este momento No se ve poder discutir El equipo Que hemos sacado nosotros Era un equipo Para estar bien juntito Para intentar coger Alguno la contra No hemos podido Tener ninguna Ninguna contra muy muy clara Más allá de la de Griezmann El primer tiempo Con su robo Y la ocasión Pero bueno Hemos sabido observar Nuestro momento Al final ha llegado En un penalti Después ya El partido se ha roto Un poquito más Y no hemos estado Más cómodos Los últimos minutos ¿Y tú has tenido mariposas En el estómago O con 30 años Eso ya no pasa? Sí, aquí Me pasa siempre Estuve el otro día En la presentación Las he vuelto a tener hoy Seguro que Que seguirán aquí Por mucho tiempo Porque son sensaciones Que uno no puede controlar Gracias Enhorabuena Gracias Las palabras